Arsenio por tu grandeza lo mucho que has elaborado creo yo mi gran Arsenio que el Señor te mandó a llamar Aranaranay, anay, 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 anay ¡Arsenio! ¡Arsenio! Número uno en el tres Fuiste rey del Guaguancó Fuiste maestro, poeta Para mí una inspiración Y ahora que en el cielo estás Todo el mundo está llorando Todo el mundo pregonando El gran Arsenio murió El gran Arsenio murió Todo el mundo está llorando El gran Arsenio murió Ay, todo el mundo pregonando Caballero Desde el agua enamoró Todo el mundo está llorando El gran Arsenio murió Y llora como yo lloré Nadie Debe de llorar Todo el mundo pregonando El gran Arsenio murió Ay, tú le cantaste a todos los barrios Asenio Tu bonito Guaguancó Todo el mundo está llorando El gran Arsenio murió Hay fuego en el 23 Ay, mira, Arsenio, Arsenio, Arsenio Todo el mundo está llorando El gran Arsenio murió Ay, todo el mundo pregonando El gran Arsenio murió No? No besa, Hattler ¡Qué rico! Y todo el mundo premonando. Todo el mundo está llorando, el gran señor murió. De todos los que lloraban, el gran que lloró fue tío. Todo el mundo está llorando, el gran señor murió. Hay fuego en el 23, oigan bien el guaguacó. Todo el mundo está llorando, el gran señor murió. Oye, bruja, manigua, tumba y bombón. Todo el mundo está llorando, el gran señor murió. Llorando, llorando, llorando. ¡Arsenio! 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 ¡Arsenio!